Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos contándole al respetable cosas con las que está cayendo indignan tanto a la gente como ese tratamiento que se da en figura de sí mismo y de paso a todo su gabinete, no solamente por hacerse acompañar de 200.000 millones de escoltas por la quinta abril de Nueva York, sino también a la hora del tratamiento económico que se da y que le va a hacer acreedor al golpazo más suave del que estamos sufriendo todos de ese 9% de inflación. ¿En qué consiste esto, Carlos, exactamente? Pues esto, vamos a ver, literalmente hay una parte que la ha granjeado, de hecho, porque tiene un sistema de tributación, un sistema fiscal más bajo y Pedro Sánchez tributa en la Comunidad de Madrid, lo ha conseguido, por paradójico que resulte Isabel Díaz Ayuso, y hay otra parte en la que, como dices tú, el figura, el crack, este presidente del gobierno que no pierde ocasión para dejar la impronta de cómo es, lo que es y qué está dispuesto a hacer, lo ha regulado directamente en los presupuestos. Vamos a ver, el desglose es muy sencillo. En estos momentos los convenios se están firmando en España en una media de un 2,56, con una inflación superior a un 10%. Eso es de la gente que está acogida y que tiene la salvaguarda de un convenio colectivo que le protege frente a la inflación, 2,56. Eso afecta a un tercio de los trabajadores, dos tercios no tienen ninguna protección de esas autónomos, asalariados que no estén en este tipo de empresas muy sindicalizadas, no tienen ninguna. Es decir, ya tenemos un colectivo que va al 0, otro que va al 2,56, tenemos los funcionarios que han rascado, pues aproximadamente un 3,5 con matices, pero estarían en un 3,5. Y luego aparece un grupo de selectos que son los ministros más el presidente del gobierno, que tienen un 4. Eso ya le sitúa en la posición de cabeza, es decir, en el grupo de menos de 25 personas que en estos momentos tienen una protección que no tiene todo el resto de España. Pero de todos ellos solamente hay una persona, el resto hacen sus pinitos, el resto meten práctica la práctica totalidad de las comidas, las meten al presupuesto público, al horario público, meten gran parte de sus viajes, meten gran parte de los gastos incluso de vestuario, pero el único que mete todo el vestuario, todos los viajes, todas las vacaciones, porque van en residencias oficiales, todas las comidas, absolutamente todo, salvo, ocio, lujos extras, etcétera, el único que mete absolutamente todo, incluida la residencia al 100%, es Pedro Sánchez. Ergo que alguien me explique exactamente de qué inflación se está protegiendo este hombre, porque él es el único que no sufre la inflación, porque todos los gastos, calefacción, comida, jamón 5Js, todo, todo va costeado por el horario público. Ergo a él le da lo mismo que el jamón 5Js le cueste 100, 200 o 300, porque lo vamos a seguir pagando los mismos tontos de siempre. Resultado, es la persona más blindada y, para colmo, es la única que no va a sufrir el azote de la inflación. Y ya, efectivamente, si ya le sumamos que encima, para colmo, él tributa en Madrid, y claro, como Isabel Díaz Ayuso ha hecho lo que tenía que hacer, que ha deflactado su parte del impuesto, encima, cuando tribute, resulta que tiene la mitad de la tarifa deflactada, pese a haber estado bombardeándolo por todas partes. En resumen, literalmente, es la persona más protegida frente a la inflación y, de hecho, la única que probablemente saca partido de la inflación, porque ya te digo yo que el 5Js no le va a faltar. No, y además que, como comentábamos, como hemos comentado muchas ocasiones, esto es el figura de unos cuantos más, y esto no es una mutat, es un comentario real, no lleva dinero en el bolsillo, porque, como está demostrando Carlos Cuesta, no lo necesitan. Si abrimos un poquito el abanico, Carlos, yo creo que a veces la gente se pierde en las hojas del rábano, se queda mirando al dedo en media la luna, cuando habla de si los políticos en España están bien pagados, mal pagados, medio pensionista, y yo siempre que puedo recuerdo, pues lo que tú también estás recordando, es decir, todos los diputados en este caso, por ejemplo, pues sus emolumentos, hay una parte que tributa a un tipo, a un tramo de IRPF inferior al resto de los mortales, por no hablar de los 1.952 eurazos de complemento mensual a los diputados que son de fuera de Madrid, aunque tengan casa en Madrid, todos los cuneros ahí, pues se lo están llevando, esos 3.000 euros de tope que tienen de taxi, bueno, comidas, cenas y demás. Ah, y luego otra cosa que a mí me parece, también otra de las más escandalosas, siete años cotizados, jubilación íntegra. Fíjate si lo hicieron bien estos figuras, y ahora las figuras son todos, son figuritas, que ni siquiera dijeron, la ley dice, dos legislaturas o siete años, por si alguna está un poco afeitada como los toros, dos legislaturas o siete años, y te vas a tu casa con toda la pasta íntegra, mientras que si yo en vez de estar 35 estoy 32, me penalizan, corrígeme si me equivoco, pero creo, después de las últimas manoseadas de Escrivá, creo que un 8% por cada año que reste yo de jubilarme cuando me corresponda. Sí, sí. Pero fíjate que yo, por ejemplo, y hoy llevo hace tiempo una cruzada, porque creo en ello, que no hay cosa más barata que un buen trabajador y un buen profesional, creo que en España los buenos políticos deberían estar mucho más pagados. Es que no digo más, digo mucho más pagados. ¿A mí qué es lo que me sobra? Me sobran dos tercios, literalmente, dos tercios de esa capa que llaman políticos que no son políticos. A mí esta tontería de que tú metes a un tío, a un ministro, a quien sea, oye, si no tiene cualificación para estar en ese cargo, lárgalo, que no llegue nunca. Pero si tiene cualificación para estar en ese cargo, ¿qué hace con una corte de, como el presidente del gobierno, 260 asesores? ¿Pero qué vamos de broma? Vamos a ver, mete a una persona que sea buena, págale como le tienes que pagar, porque en España, en una buena empresa, cargos directivos no cobran lo que se cobra en política ni muchísimo menos. Te cobran el triple, el cuádruple, te cobran cinco veces, te cobran seis veces. Mete a una buena persona, pero echa a dos tercios de ahí. Y dos, ¿qué es lo que me falta? Cualificación. Es que el problema de esta gente no es lo que cobren. El problema de esta gente es que por cualificación, de verdad que no entrarían de becario, pero en el trabajo, menos cualificado que nos podamos imaginar. Ese es el problema que tenemos. Ya tuviésemos un tercio de gente potente y que de veras funcionase la clase política como un mercado de verdad. Es decir, que atrajera a los mejores, que la persona que mejor te está dirigiendo centros hospitalarios fuese el responsable de los centros hospitalarios. Que la persona que más sabe de fiscalidad fuese el responsable de redefinir el sistema tributario. O sea, notaríamos una eficiencia y una bajada del gasto total que sería absolutamente alucinante. El pequeño problema es que dicen tenemos bajos sueldos, y ahí te doy toda la razón. Dices, bueno, tenemos bajos sueldos según para quién. Porque es que gente como Irene Montero es que no hubiese ni soñado en su vida con tener lo que tiene. Pero luego, además, efectivamente, yo quiero ese sueldo totalmente transparente. Es decir, si usted va a tener, Pedro Sánchez, residencia, quiere una evaluación a criterios de mercado de lo que vale esa residencia. Si usted va a tener las residencias de verano pagadas, quiere una evaluación en criterios de mercado de lo que vale el servicio, el inmueble, su asistencia, su piscina, etcétera. Y lo quiero saber. Yo no estoy diciendo que usted no lo tenga, pero quiero saberlo. Porque si todo suma 300.000, 300 y pico mil euros, quiero saberlo. No quiero que me diga usted que usted está cobrando 90.000 euros porque es mentira. Porque a todo el resto de españolitos por el salario en especie se nos hace tributar. A usted se le hace tributar por el salario en especie, a usted no. Pues yo quiero saberlo. Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta y director adjunto del Grupo Libertad Digital. Gracias por habernos atendido. En los cintocables... Un abrazo. Cuídate, un abrazo y hasta la próxima.